Porque de repente hay cosas que uno no se entera, pero hay don Esteban Navarrete en el año 1908 hace un llamado o notifica a Mayer Brown, hermano de Sara, lo notifica de que debe regularizar la sepultura de don José Nogueira, el esposo de doña Sara Brown, ya que este se encuentra en forma irregular y fue ingresado al año 1896, dice, y no se ha cancelado todavía nada por eso. Y dice, está a la espera de los, y de no ser así, tiene que sacarlo a línea, o sea, hay que sacarlo de donde estaba, ese manzuleo que nosotros conocemos hoy día de 1913, esta conversación es de 1908, y él dice que hay que sacarlo del lugar donde está y volverlo a línea, o sea, una sepultura al lado de la otra, igual que está el resto, porque son dos mil metros que no se le ha entregado y que además sobrepasan lo que la norma de reglamento cementerio estipula. Y contesta Mayer Brown de que él tiene entendido que eso es una donación que hizo la Junta de Beneficencia, a doña Sara por una serie de donativos que ha hecho ella, y que si hay que litigar en un tribunal lo van a hacer. Y entonces don Esteban Navarrete en la época, cierto, el administrador le dice que, bueno, que si no tiene papeles para acreditarlo, no saca nada de ir a juicio porque no se va a aclarar nada. Y de ahí no tenemos más ruido, no tenemos más antecedentes, lo que está claro es que nunca se compró el terreno, no está comprado, no está, digamos, con un certificado. Sí, claro. Pero en el año 1919, doña Sara Brown dona el pórtico. Y hay antecedentes, me lo comentaba la directora de la biblioteca de la UMAJ, de hecho me va a entregar el diario, donde se aclara, de la época, digamos, desde 1919 a 1920, donde esto fue una compensación. Entonces, interesante porque es historia, o sea, nos cuenta de que ella nunca, o sea, doña Sara Brown nunca pagó el terreno, no está cancelado. Y no está inscrito tampoco. Sabemos que está ahí porque hoy día no es la discusión a propósito de remover situaciones del pasado como estamos viviendo hoy día con el tema de Bolivia. Nosotros no vamos hoy día a removerlo. Pero es interesante conocer la historia porque nos damos cuenta de que en el fondo el monumento, el pórtico, fue la compensación al terreno que se debía, creemos, en algún minuto de haber pagado. Y eso está en documento de la época del administrador don Esteban Navarrete. Bueno, y junto doña Sara Brown con el pórtico también dijo aquí, yo voy a poner mi casita, así en el buen sentido de la palabra, entre comillas, y eso es un lugar de atracción turística, entre paréntesis. Sí, claro. ¿Eso cómo se llama mausoleo, César? Ese es un mausoleo, claro, fue hecha por... Además que están con rejas ahí, nadie penetra ahí, solamente ustedes deben cuidar ahí. Nosotros, pero hoy día lo tenemos abierto al público en general, o sea, no está abierto permanentemente, pero cualquier persona que desee conocerlo y habiendo un auxiliar se le empasa las llaves. ¿Por ejemplo el Día del Patrimonio? Lo abrimos nosotros. Ya. Sí, lo abrimos y abrimos varios otros mausoleos de los cuales tenemos llave y autorización de la familia. De la familia. Sí, porque la idea es justamente que uno pueda aprovechar y conocer la riqueza arquitectónica que tiene el cementerio. Este cementerio tiene tres pergaminos, bueno, tiene muchos más, pero yo siempre hago mención de los tres primeros, que es ícono regional para el año del bicentenario, el año 2010 fue declarado ícono regional, o sea, representante de la región dentro de las 15 regiones. Este fue el número 15 que nos tocó a nosotros como municipio y como cementerio representar a la región. Además, el año 2012 fuimos declarado monumento histórico, perdón, monumento nacional en la categoría de monumento histórico por el Consejo de Monumentos, que es quien nos supervisa a nosotros hoy día. El 2012. El 2012. Y el 2013, en un ranking de CNN en español, se nos ubicó en el sexto lugar dentro de los 10 cementerios más hermosos del mundo. Dos solamente en Latinoamérica, la Recoleta de Buenos Aires, un cementerio de dos millones y medio de personas alojadas, de 80 hectáreas, y el humilde pequeño pero grande cementerio Sara Brown de Punta Arenas, con 66 mil personas y 4 hectáreas. Es chiquitito. ¿Comparado con los cuántos de Recoleta? 80 hectáreas, dos millones y medio, o sea, de personas alojadas. Nosotros somos un cementerio relativamente pequeño y estamos en un plan de desarrollo turístico que hemos implementado, que es el motivo de nuestra visita para contar a la comunidad. Muchos cementerios en el mundo, que son iguales al nuestro, tienen una oficina de turismo al interior y tienen rutas turísticas, llamadas rutas curatoriales, en el fondo, porque son rutas curadoras, en el fondo, donde se preserva una ruta determinada, puede ser navegante, ruta de artistas, etcétera, presidentes. ¿Cómo no? En el caso nuestro, nosotros estamos trabajando en ese tema, pero queremos transformar el cementerio y el turismo a hacerlo mucho más importante dentro de nuestro desarrollo. Hoy día ocupa el 5% del total de nuestros ingresos. Ingresan por turismo. Cerca de 10 mil turistas llegan al año. Parten ahora este otro miércoles con la temporada de turismo, con los cruceros. ¿El 30? El 30. Parten todos los cruceros. Y nosotros en la línea del aniversario, el alcalde nos encomendó, ¿cierto? Como el día 27, el domingo, el 27 de septiembre, se celebra, se conmemora el Día Mundial del Turismo. Naciones Unidas lo declara el 27 de septiembre de 1970. Y en ese contexto, nosotros el día viernes, mañana, vamos a tener una reunión donde vamos a conocer el plan de desarrollo turístico del cementerio. Un proyecto. Un proyecto que contempla una serie de elementos que ya lo estamos desarrollando, que es recuperación de la historia del cementerio. Estamos recuperando el primer cementerio, el punto de vista documental, la historia. El primer cementerio está ubicado en... ¿En la Plaza de Lautaro? Ese es el 2. El primero estaría un poquito más al sur. Y ese cementerio lo habría habilitado don José de los Santos Mardones en 1849. Cuando él llega acá, llega el 18 de diciembre de 1848, él cuando informa al ministro, el año siguiente informa que hay 10 fallecidos durante su gestión, que ya eran un par de meses. Esto lo informa en el mes de octubre del año 49. Y hay 10 fallecidos, los cuales se habrían enfermado por razones de tipo de enfermedad respiratoria, señal. Y serían los meses de junio, julio y agosto. O sea, los meses de invierno. 10 de 139, que fue lo que trajo o llegó desde Fuertebulbe. No es menor, el 10% de la población. Entonces, ese cementerio habría sido ubicado en las inmediaciones, al costado, dice, es al sur del río de la mano. De hecho, con el tiempo adquirió el nombre del río de la mano del panteón. Porque al lado sur estaba él ubicado este cementerio. Y vendría a ser hoy día, más o menos, creemos nosotros, en el sector entre calle Pérez de Arce y la que sigue, que dice ser Briseño, me parece. Pero estaría más cercano a un aserradero que hubo en el lugar. Ahí estamos ubicando dónde estuvo. Ahí deben estar, o debiesen haber estado albergadas, unas 60 personas aproximadamente. Que serían, más o menos, el promedio de personas fallecidas entre 1849 y 1855. Y cuando llega Jorge Chite, el gobernador danés, el primer gobernador civil que llega, se hace cargo a la colonia, después del fallecimiento del gobernador Filippi. Entonces, él cuando llega, dentro de sus acciones, decide trasladar este cementerio que se inundaba. Porque cuando había marea alta, entraba el agua por el río y se inundaba la sepultura. Entonces, por ende, entendemos que estaba muy cercano a la orilla. Entonces, decide trasladarlo y elige un lugar, dice terraplenado, que tiene una buena construcción y que además fue usado como primer hospital. Que es lo que nosotros hoy día conocemos como la Plaza Lautaro. Ex-Plaza Lautaro hoy día, Plaza José de los Santos Mardones. El primer cementerio funcionó hasta 1855. El segundo, entre 1855 a 1894, 1300 personas. Y el tercer cementerio, el Sarabrao. Entonces, recoger la historia de estos cementerios, desde el punto de vista histórico, saber quiénes están alojados ahí. Por ejemplo, el motín de Cambiazo, creemos que muchos de los fusilados pueden estar en el primer cementerio. En el segundo, sin duda, están los del motín de los artilleros. Y muchos de ellos fueron trasladados al cementerio nuevo. Pero también hay antecedentes que algunos podrían haber quedado en la Plaza Lautaro. Entonces, el trabajo nuestro, desde el punto de vista investigativo, hoy día, es sacar todas estas historias, volverlas a reescribir en el sentido de, con fundamentos técnicos, con fundamentos, etc. Descúbrelo. Hemos ido a revisar el Archivo Nacional de Santiago, revisado las cartas de José de los Santos Mardones. Hemos revisado las cartas, incluso el documento de Domingo Espiñeira, incluso el documento cuando él le ordena a Juan Willem, la salía y venía para acá. ¿Y por qué? Porque los cementerios deben contar las historias de la ciudad. El cementerio, o los cementerios, cuentan la historia de sus ciudades. Y en ese contexto, nuestro plan de desarrollo turístico contempla crear la oficina de turismo, crear productos turísticos. Además, adicionales, que tengan que ver con investigación, con libros, con historias de cementerio. Tenemos una ruta para el próximo año que se inaugura el 14 de febrero. Va a ser la ruta del amor, con cinco historias de interesantes de enamorados. Sí, claro. Una, Sarah Brown, sin duda, con don José Nogueira, va a ser una de ellas. Pero seguramente mucha gente antigua debe recordar que se mencionaba que Sarah Brown la peinaban. La gente decía que la peinaban, que estaba en Balsamá. Y lo que hay de cierto es que hay una sepultura que está adelante, que es de doña Juana de Polo, casada con don Giovanni Peruzovic. Él era peluquero, un estilista. El año 32 fallece su mujer, muy joven, y él la habría mandado en Balsamar. Y la iba a peinar los días domingos. Y eso está a la entrada del cementerio. Entonces, cuando la gente decía, pero Sarah Brown estuvo adelante antes. Después la cambiaron atrás. Son historias que se cruzan. Sí, cómo lo. Y lo que, de verdad, ella llega al año 55, Sarah Brown, y va de inmediato al lugar donde está su marido, su padre, su madre, y un sobrino. Y adelante, en la parte central, digamos, en el costado izquierdo, al lado, frente a la Sociedad, a la Fertelanza Italiana, a la Sociedad de los Socorros Mutuos Italiano, se encuentra ubicada la de don Juana de Polo. Y que hoy día, después de esa sepultura, en el año 65, el hijo de ambos, cuando fallece ella, él se traslada a Buenos Aires con su hijo. El hijo vuelve y con su nuera, posteriormente, con su esposa, perdón, en el año 65, y vende la sepultura a otra familia, la familia Amnaynish. Y esa sepultura decía, descansa en paz, Juana. Y si uno va hoy día, y ve, arriba está el nombre de la familia, que hoy día es propietaria, que es la familia Amnaynish, y abajo dice, descansa en paz, y tiene un reglón negro. Y si uno mira de costado, se nota J-U-A. O sea, efectivamente, Doña Juana estuvo ahí. Y está trasladada hoy día ella al sector de Angamo. Pero son historias que, cuando uno empieza a contarla, un peluquero construyó un mausoleo del tamaño para el año 32. El mausolo negro, mármol negro, del año 28. Sí, que es muy característico. Claro, y este está al lado. O sea, un amor tan grande, o historias que dicen del amor más allá de la muerte. Es precioso, el cementerio nuestro tiene la historia que tiene y respierta el interés, como usted dice, el segundo de Latinoamérica, después de la Recoleta de Buenos Aires. Así es. No deja de ser un tema menor. Es muy visitado y es igual que la ciudad. La ciudad tiene un casco histórico. Así es. Que es la plaza y toda esta belleza arquitectónica de una ciudad europea. Si realmente uno no logra dimensionar, Claudio, es lo que tenemos. Así es. Pero el centro de Punta Arenas no lo tiene ninguna otra ciudad ciudad. Estamos hablando de ciudad de Chile, exceptuando la capital, quizás Valparaíso, Concepción de Tocacasta como ciudad grande. Pero el resto de la ciudad, ninguna ciudad, tiene ese centro maravilloso que tenemos acá en Punta Arenas. Obviamente dado por las características de la región, por los migrantes, por todo lo que está, cómo se constituye esta sociedad magallánica. Y en el cementerio está graficado lo mismo. El casco histórico se puede hacer. Toda esa parte central que hay, que es maravillosa y por la cual los turistas vienen ahí a visitar. Entonces, este proyecto, este proyecto de desarrollo turístico del cementerio, me dices tú que lo lanzan mañana. Mañana, sí. Va nuestro alcalde, don Emilio Bocasi, que nos ha auspiciado y nos ha dado el espacio para poder instalar esta nueva mirada del cementerio, que es ponerlo en lo que se conoce como la puesta en valor del cementerio. Claro. Nosotros, como lo mencionábamos, tenemos hoy día el 5% de nuestro ingreso es por turismo. Queremos llegar al 20%, que generalmente los cementerios grandes lo tienen. El 20% es total. Eso significa este proyecto de instalar también, como lo decías al comienzo, Claudio, pero para ratificar inmediatamente una oficina turística. Exacto. Una oficina turística. Y guías también. Y guías propios también. Para el cementerio. Para el cementerio. Claro. Es parte del trabajo con el cementerio general de Santiago y tiene ya un proyecto con Cernatur que funciona ya casi un año y medio. Le ha dado muy buenos resultados. Ellos tienen además actores que prácticamente se autofinancian a partir de las visitas que se hacen. Visitas de día, visitas al crepúsculo. Y ha sido un desarrollo importantísimo. Yo creo que el relevar al cementerio como un espacio además cultural es muy importante. Está dentro de lo que se conoce como turismo cultural. En ese ítem se encuentra. Así que creo que invitar además a la comunidad a disfrutarlo, a pasear por sus avenidas. Hoy día hemos hecho un trabajo importantísimo en el tema de poda de nuestros árboles. Así que hay que cuidarlo porque es una joya importantísima y motivo de orgullo además. Mira, el cementerio con una oficina turística, con guía y dentro del plan turístico y de promoción y de marqueteo se pueden hacer innumerables cosas. Yo recuerdo haber alguien me regaló una vez un CD. Correcto. Con fotografía. Fotografía, sí. Con una lectura. En fin, yo puse voz para ese video que se hizo que se llevaron unos 6, 7 años. Sí, claro. Muy precioso. Pero junto con ello debe haber elementos, ese puede ser un elemento. Claro. Lo otro, bueno, es la filmación porque es un video con imágenes, pero otro es un video, un video propiamente con imágenes. Claro. El movimiento, no sé. Sí. Incluso... Un circuito, lectura, folletines, libros con historia. Exacto. Un librillo, no sé. Claro. Tenemos la idea de hacer algo también con algunas de estas historias, hacer pequeños videos. Y el tema comercial de nosotros no está directamente hoy día en el cobro de entrada, sino que a nosotros nos interesa tener productos adicionales y la gente se interese. Ajá. El otro día estaba en un medio y me decía una señora, ¿sabe qué? Yo quiero saber si alguno de los de la Gualeta Ancú se encuentran en el cementerio. Es un trabajo que estamos haciendo nosotros, a propósito que el periodista, el colega suyo también, don Nelson Reyes, envíale los antecedentes para investigar. Entonces, es un tema investigado. ¿Estarán todos acá? Tal vez algunos se volvieron. O algunos quedaron en el primer cementerio que está en Penedearse. Pero saber dónde están. Nadie quiere desentrañarlos, ni sacarlos, ni interrumpir su descanso. Pero sí, como ciudad, tenemos que dignificar. Y si hay personas que hicieron parte de que esta ciudad sea lo que es hoy día y que nos han legado. Y eso se llama memoria e identidad. Tenemos que reconocerlo. Darle un reconocimiento, tal vez con un monolito, una placa, algo recordatorio. Que nos pasaron por azar aquí. Fíjate, Claudio, de que ya se nos está terminando el tiempo, pero no quiero dejar de lado que hizo, alguien hizo... ¿Tú te acuerdas, Pablo, de una investigación? Fue estudiantes de la UMAC que investigaron por años tratando de rescatar los restos de José de los Santos Mardones que lo encontraron en Santiago, en un cementerio olvidado por allí. Así es, sí. ¿Y cuál era la idea? Traer los restos a Magallanes y ponerlos en el cementerio municipal. Usted sabe que eso está en marcha. ¿Está en marcha? Sí. Estamos trabajando en coordinación con el Cementerio General de Santiago. Es todo un proceso. Ya. Es muy complejo. Él está ubicado en el Cementerio General de Santiago hoy día. Está en un mausoleo familiar. Es el cuarto en una sepultura de siete personas. De siete. Ya. O sea, hay tres sobre él. Estamos trabajando en el proyecto, contactando a los familiares primero. Son los que deben autorizar el traslado de los restos. Pensamos que sería importantísimo. Más aún que José de los Santos Mardones, que es el fundador de la ciudad, no logró, nunca hizo un acta porque nunca estuvo autorizado. Entonces la ciudad no tiene acta de fundación. Uf, mira tú. Y nos hemos, nunca fuimos fundados. Y eso sí tenemos fecha, 18 de diciembre. Sí, claro. Él llegó acá, pero la autorización como tal llegó en agosto. Pero nunca se hizo acta a propósito porque ya era extemporánea. Claro. Ya estábamos acá casi seis meses, siete meses. Sí, 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 claro. Pero traerlo a él es una, dicen los especialistas en el tema de las cosas. Legales. No, y además de lo simbólico, de lo emocional. Sí. Es como, no tenemos un acta, un certificado de nacimiento, pero podemos traer al padre. Y de esa forma se produciría como ciudad, el que tenemos al fundador de nuestra ciudad, en la ciudad de Cansato. Y es más fácil porque de un cementerio a otro es un traslado interno. Claro. A diferencia de sacarlo y llevarlo a una plaza, eso tiene complejidad de punto de vista sanitario y otras cosas. Pero un traslado de cementerio a cementerio, acaba de ser el cementerio general de Concepción con Martínez de Rosa. Trasladaron a Martínez de Rosa porque él es hoy hondo de Concepción. Lo trasladaron hace dos o tres meses atrás con una tremenda, digamos, expectativa de la ciudad. Muy bien acogido fue el tema. Así que estamos trabajando en ese proyecto. El alcalde nos dio carta blanca para poder empezar a investigar. Estamos en conversaciones ya. Yo fui a visitar el cementerio general de Santiago. Hay trabajo adelantado. Esperamos después concretarlo y ya cuando, no es menor, estamos hablando a veces de un año, probablemente pueda significar todos los trámites de hacerlo. Exacto. Pero sí para que la gente sepa que queremos hacer eso y, bueno, ubicarlo en un lugar, digamos, distinguido de la ciudad. Y hemos conversado incluso con los pueblos originarios también, porque esto es un tema sensible. Pero don José los Santos Mardones, este gobernador, tiene un elemento importantísimo a su favor. Él fue muy cordial y de trato muy amable con los pueblos originarios. Con los pueblos originarios, claro. De hecho, él, estando en Fuerte Burnes, establece una zona para que ellos se queden. Y ellos iban a ser truecas y se quedaban tres o cuatro meses viviendo alrededor del fuerte. Lo mismo ocurre cuando ellos están acá. Los temas, obviamente, conflictivos, parten un poco con el tema de la propiedad de 1877, con la llegada de la oveja. Que posteriores, los gobiernos de Oscar Viel, el gobierno de Manuel Señoret, sean las cosas más complejas con los temas indígenas. Pero es un tema, así que qué bueno que salió a colación. Muy bien, pues. Veo que estás muy empoderado, Claudio, todo el tema histórico del cementerio. Y ahí te vemos con unos libros. Este es el primer libro del cementerio. Mira, imagínate. El primer libro, dice acá, Cementerio Fiscal, registro de sepultaciones del 18 de abril de 1894 al 31 de diciembre de 1900. Imagínate. Entonces, tenemos los personajes más importantes que aparecen aquí. Hay una, ¿cómo se llama? Personaje del otro día, Emilio Báez, veíamos por ahí. Mira, imagínate. Importantísimo entre los personajes. Santiago Díaz también, que tiene por ahí su calle cerca del barrio Playa Norte. Yo recuerdo que había un personaje una vez que hicimos una... No hicimos, no, porque yo estoy centro delantero de Mirón, pero... Foresti. Ya. Que fotografió la ciudad de Punta Arenas de la época. Correcto, correcto. Carlos Foresti, que está a la entrada de la mano izquierda, creo que el primer pasillo. Es como la segunda tumba. Ya. Ahí está Foresti, Carlos Foresti. Carlos Foresti. Hice un trabajo, qué sé yo, nuestro amigo Calcuta. Ya. Con nuestro amigo, no me olvidé de su nombre, pero hicieron un trabajo físico, además. Muy bonito sobre todos estos personajes que han hecho historia. Miren lo que tengo en mi mano. La historia. 121 años tiene este librito. Imagínate, imagínate. Bueno, Claudio, yo te agradezco mucho que hayas venido. Poner en valor el cementerio municipal, que ya tiene el cementerio municipal Sara Brown, en justicia, y nos enorgullece tener este tipo, digamos, de infraestructura, un cementerio. ¿Qué es un cementerio? ¿Quién es un cementerio? Pero el nuestro tiene un valor, agregado por la historia de Magallanes, que es muy exquisita, que es muy rica, que es maravillosa, y eso es lo que tenemos que potenciar desde el punto de vista turístico. Gracias, Claudio, que te vaya muy bien en la gestión. Muchas gracias. Al contrario, ustedes por la invitación y por el espacio, ojalá todos invitados para prepararnos para nuestra gran fiesta del 1 de noviembre. Además, estamos a 30 días. Así que estamos acercándonos a esa fecha tan importante para el cementerio. ¿Cómo no? Muy bien. Breve, chiquitito. La gente que quiere hacer arreglo, todo eso, ustedes tienen listado de gente que trabaja ahí, ¿no? Sí, o sea, tenemos listado de contratistas, no son funcionarios municipales. Sí, están autorizados. Sí, están autorizados y tienen su inscripción, su patente al día, ellos pueden hacer trabajo. Ahora, cualquier persona que tenga un maestro y que desea hacerlo, pagando el derecho puede hacerlo. Ah, ya, ya, ya. No es que sea obligación que sea con ellos, nada más. Perfecto, perfecto, qué bueno saber. No, eso, y hemos abierto esa brecha porque hay mucha gente que dice, es legítimo que cualquiera, teniendo la competencia para trabajar en la albañilería, lo puede hacer. ¿Cómo no? Y lo otro, y es importante, aprovechando el espacio, es que van a estar todos los trabajos autorizados hasta el 19 de octubre. De ahí, las dos semanas que siguen, solamente hermoseamiento, pintura y detalles pequeños. Esto es para evitar que haya, como ocurría en algunas oportunidades, a veces mezcla o labores de albañilería en esta fecha. Carretilla y todos esos elementos. Hacemos un año entero, desde el 2 de noviembre, y la gente lo sabe, ya hablamos con los maestros, está todo el mundo en conciencia que hasta el 19 de octubre, después solamente trabajos menores de hermoseamiento. Perfecto, gracias Claudio. A usted. Claudio Carrera, administrador del Cementerio Municipal San Abraham.